Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Suscríbete al canal! 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 diosdado cabello en los ojos? ¿O es otra cosa? ¿O son unos lentes de espía? ¿Qué será? Dejen sus comentarios en las plataformas digitales de EBTV. Pero además de todo esto, hay otro personaje del régimen que se nota que está desesperado por buscar cómo solucionar la situación, y es el caso de Carvajalino. Veamos el video y lo analizamos juntos. ¿Ustedes creen que en realidad Venezuela pueda vivir algún día sin sanciones económicas? Con las sanciones, como herramienta fallida, brother, se está abriendo la ruta de una nueva economía a través de los BRICS, a través de esta reunión del grupo G77 más China. Se va a generar una nueva moneda global. El tema es el tiempo. O sea, ese tema de las sanciones es como una especie de espiral, ¿no? Y están ante una inminente caída económica. La única decisión que tienen ellos que tomar en torno a eso es si caen de pie o si caen de rodillas. Si Estados Unidos fracasa en colocar combustible fósil, petróleo, gas, lo que sea, en levantar sus reservas energéticas, eso se va a acelerar. Estados Unidos no dice le voy a levantar una sanción a Venezuela de gratis. De gratis, no. De gratis. Es porque lo necesitan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, buscar amigos que nos permitan a nosotros. Podemos vivir sin sanciones, lo estamos haciendo. Podemos sobrevivir sin sanciones. Desarrollarnos es un debate. Pero sería más de pinga sin sanciones. Desarrollarnos es un gran debate. Sería más bonito, ¿no? Es un gran debate. Es un gran debate. ¿Usted? Fue bastante interesante para mí hacer este análisis del lenguaje corporal porque ya en reiteradas oportunidades he hablado con referencia a la metodología en la que el régimen está buscando quitarle fortaleza a los Estados Unidos. Al menos ya cada día lo dicen públicamente. Cada día expresan más la intención de debilitar a este país. Mi gran pregunta es si realmente este grupo va a ser tan aliado con el régimen para que sean parte de esto porque hasta el momento no se ha logrado la unificación con este grupo y el régimen lo ha intentado. Ahora bien, filtraciones de información y no sé si cuando Carvajal no esté en la toma porque hay varios detalles importantes con referencia. Ahí, pueden congelarlo un poco. Hay varios puntos bien importantes que yo quise analizar o que quise ver mientras él está hablando de toda esta situación. fíjense la diferencia en tonalidades. Miren lo muy blanco que está la parte central, lo pálido o blanco que está la parte de la nariz. Todo lo que es esta parte que sería como el antifaz para llamarlo de alguna manera para todos ustedes tiene una tonalidad muy pálida, muy blanca y sobre todas las cosas mientras hablaba de la imaginación del poder económico o el crecimiento económico su mirada estaba perdida. Muy poco reflejo de luz pero además muy perdida, muy ida y todas estas señales del lenguaje corporal es precisamente que nosotros los analistas del lenguaje corporal podemos traducir como una persona que no está tan segura, no está tan confiada de lo que está diciendo, de lo que está expresando. ¿Cuál será entonces el elemento que realmente le dé seguridad a Carvajalino? ¿Por qué tanto nerviosismo por la unificación? ¿O esta unificación va a traerle consecuencias muy pesadas o muy difíciles para Venezuela y por eso Carvajalino tiene esa cara? ¿Qué va a entregar Venezuela para poder ser parte de esto? ¿Y si lo entrega realmente será parte de toda esta situación? No sé, dejen sus comentarios en las plataformas digitales como siempre les digo ustedes tienen la última palabra. Pero bueno, este video, señores, yo de verdad dije, tengo que colocarlo como sea el día de hoy porque se ha hablado mucho de los presos, se ha hablado mucho de las cárceles y todo el mundo preguntaba por Iris. ¿Dónde está Iris? Iris, aquí estás, Iris. Veamos el video y lo analizamos juntos. Se va a acabar el tráfico de armas, de drogas, caiga quien caiga. ¿Ha disminuido el deporte de armas dentro de las cárceles Iris? Bueno, hay cárceles donde ya hay cero armas, no hay armas, no hay, ni una huilla. Donde hay máxima disciplina, donde hay orden, donde nosotros podemos ir a hacer inspección a cualquier lugar de este recinto como las hacemos a diario y podemos encontrar que hay total y absoluta control, transparencia, no hay armas, se acabaron los vicios, los privados de libertad van a estar estudiando, trabajando con oportunidades. Y yo he dicho, si un arma de fuego está dentro de una cárcel, la culpa es de la autoridad, no es de los privados de libertad que estén allí. Recuerden que este material lo pueden disfrutar también en un segmento especial Ojo Pelado que está en las plataformas digitales de EBTV. Y yo coloqué este video porque es que Iris no ha aparecido. Iris sigue escondida. Pero ella antes hablaba con este aplauso y con esta seguridad. Yo sí les voy a decir algo y lo digo aquí de frente. Iris, tú no representas el gentilicio venezolano y menos el de la mujer venezolana. Porque la mujer venezolana es educada, es decente, es dama, es reina, es princesa, es mamá, es familia y no está cuidando las vagabunderías que hacen los criminales. una mujer venezolana arrestada es capaz de darle los cuantos guamazos a un hijo de ella si se le descarrila. Tú no me representas y no representas tampoco a la mujer de mi país porque bastante guáramo hay en mi pueblo para llevar a los muchachos por el camino correcto. Pero mi gran pregunta ahora para todos ustedes, ¿cuál era el lenguaje corporal de Iris Varela cuando estaba precisamente protegiendo a estos criminales? que supuestamente ve visitas y ellos se estaban recuperando. Mentira tras mentira, mentira y más mentira, pálida, blanca, ¿parte de qué pran? Y esto era lo que nosotros creíamos. O hubo gente que creyó en esto, en un rostro totalmente blanco y pálido ante una verdad que decía o es que ella le tiene tanto miedo a los pranes y tuvo que hacerlo felices en esas cárceles para que ellos no se escaparan y no hicieran lo que querían realmente hacer con el régimen. No sé. Ahora hay muchas preguntas. Ahora hay muchas dudas. Pero como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra y a través de las plataformas digitales dejen su opinión. Pero yo hoy este segmento quiero cerrarlo realmente con algo doloroso y es que los maestros venezolanos, la gente que ha trabajado tanto, mis colegas, ya no saben cómo pedir que les paguen lo que merecen y lo que necesitan. Veamos este video y analicemos juntos. Mira, ¿cómo sale esa camioneta? 170 mil dólares. ¿Cuál? 170 mil. 170 mil dólares. ¿Cuál? Uno validece y casi se desmaya de lo que piensa cuánto cuesta esa camioneta. Como 160 mil dólares o algo así. Una camioneta que le romca el mambo. Por favor, por favor. Una camioneta que da vergüenza, da vergüenza que un ciudadano que ponga sus posaderas en esa camioneta se vaya a meter con unos trabajadores muertos de hambre, chicos. Porque, a fin de cuentas, los trabajadores venezolanos no nos gusta decirlo, pero sí, somos unos muertos de hambre, ¿vale? Somos tan muertos de hambre que tenemos que salir a la calle a decirle al otro de entrégame mis reales para comprar mi comida. ¿Y desde cuándo eso es un delito? ¿Desde cuándo? Mira, ¿cómo sale esa camioneta? 170 mil. ¿Cuál? 150 mil dólares. 170 mil dólares. Yo me vengo para acá. A ustedes, señores representantes del régimen, les tiene que dar vergüenza. Vergüenza les tiene que dar. Porque yo aseguro que muchos de ustedes tuvieron maestras y maestros que los cuidaron, que los educaron, que les enseñaron a leer y a escribir y que cuando tenían la barriguita vacía eran capaces de darle un poquito de comida, un vasito de leche, una fruta o algo. Vergüenza les debería dar a ustedes que mis colegas, mis hermanos maestros y maestras de mi país tengan que estar rogando cuando se gasta ese dineral en carros para posaderas, en vez de invertir en sillas para las escuelas, en vez de invertir en alimento para los docentes y para los alumnos. En eso es que se debería hacer. Dejen sus comentarios en las plataformas digitales como siempre de EBTV y ya regresamos acá en Verdades y Mentiras de Chica al Día. Gracias.